Bueno, míster, enhorabuena por la victoria. Una valoración del partido, por favor. Gracias. Bueno, hoy sabíamos que es un partido muy importante. Primero por los tres puntos, pero por otro lado sabemos que jugamos contra Tamar Aceite, que es nuestro rival. Y sabíamos que vamos a sufrir. Para mí no hemos hecho un fútbol bonito. Al principio, primero 25 minutos no han salido bien las cosas, pero a partir de ahí la verdad que el Tamar Aceite se acomodó y claro que tiene unos jugadores con mucha experiencia. Y después de 25 minutos, como no hemos marcado el gol, ellos se relajaron y han creído muchísimos problemas en el mediocampo. Otra vez digo que sabía que vamos a sufrir porque no hay que olvidar que Tamar Aceite de 10 partidos ha perdido solamente un partido. Y este partido hay que olvidar porque no hemos hecho un gran juego, pero si queda los tres puntos que es más importante. Empezando desde el principio, ¿qué buscaba con la entrada de Gerard por Pepe? Bueno, he hecho un par de cambios. Empecé también con Bego por la izquierda y Hugo por la derecha para probar algunas cosas. Y bueno, quería dar más, como en Gerard, un jugador, dar más volumen, como puedes decir, en ataque que nos faltó contra Marino. Y la verdad que Gerard también ha hecho un gran trabajo, no solamente ofensivo y defensivo, porque todo el tiempo podía controlar el número 10, el Dani González, que es un gran jugador, que es medio equipo y yo creo que lo eliminó por completo. Y Varela bien, ¿no? Un buen debut del lateral. Sí, Varela es un jugador con experiencia, sale de una buena escuela, estuvo en Portugal y necesitamos mejorar mucho en la salida de balón, sobre todo primero 25 minutos cuando iba por la banda, cuando todos los balones iban por su lado, hemos creado muchísimos problemas a Tamaraceite y bueno, ha hecho un gran partido. Y una novedad también es que ha aguantado, por ejemplo, Bego los 90 minutos hoy, ¿no? Sí, Bego llevaba mes de diciembre, estaba dos semanas sin entrenar por el COVID y cada semana lo veo físicamente mucho mejor y hoy he aguantado todo el partido, ha hecho un gran trabajo como ofensivo y defensivo y bueno, como el grupo, como el equipo, hemos sacado los tres puntos merecidos, pero por otro lado, un partido muy difícil y bueno, ahora tranquilizarnos, hay que tranquilizarnos y esperar el próximo partido. Mister, a pesar de que usted dice que el juego no ha sido el correcto, pero positivamente son como una victoria como de seis puntos, ¿no? Porque es un rival directo como es el Tamaraceite, lo adelantamos y nos metemos en esa, creo que también ha perdido también el Sanluqueño, o sea que es una victoria importante, ¿no? Para seguir avanzando. Bueno, nosotros siempre preparamos partidos para ganar, como veis, no somos un equipo donde va por empate y en esta liga es muy importante ganar los partidos, no hay que olvidar de nosotros, de cinco partidos hemos ganado cuatro y uno hemos empatado, yo prefiero, y uno hemos perdido, yo prefiero así que jugar, digamos, un partido de empatas, otro de empatas, tranquilidad en el club y en... No, 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 mejor lo que hacemos nosotros. Esta vez hemos tenido suerte, el otro día contra Marino también hemos hecho, a lo mejor hemos jugado mucho mejor que hoy, pero bueno, llegó Marino, nos metió tres goles, yo creo que en diez partidos no puedes meter tres goles como nos han marcado Marino, hoy hemos tenido suerte de no encajar los goles y bueno, por esto hemos ganado. Estoy muy, muy contento.